El único tema sería si se confirma con pruebas si cobró 20 millones de dólares por su separación o si ella aparece en alguna sociedad con él. Para mí, por ahora, lo más conveniente es esperar. Si dependiera solo de mí, sería prudente, pero también hay que pensar que es una coproducción con Körner, así que la opinión de Velocopit también cuenta. Velocopit es uno de los dueños de la productora de Morf, y por eso dice que no solamente es el canal. Por eso es lo que contamos nosotros un poco acá, que el canal, para mí, esto ya no es información, es opinión, tiene decidido la salida de Jessica Silvio, pero es como... Es decir, se da un descansito. Una coproducción. Deberíamos saber cuánto dura. Como Marley, como... Bueno, ¿qué tenés, Paulita? Bueno, la cosa es así. El panorama es este de La Peña, donde hay muchos conductores en danza. Vamos primero a hablar de Georgina. ¿Qué pasa con Georgina? Y dice, Georgina está mal de la rodilla, no está mal de la rodilla. Georgina de la rodilla se recuperó bien. Pero, ¿qué pasa? Como ella estuvo... Porque el médico le dice, aclaralo, Georgina, porque te operé y te operé bien. Claro. El tema es el siguiente. Que como ella estuvo mucho tiempo acostada, pobrecita, mal acostada, tenía que dormir boca arriba, boca... Bueno, todo un tema. La última lumbar quedó hecha pelota. Entonces, está realmente con muchos dolores. Seguro. Y le cuesta mucho un programa como La Peña, estar cinco horas, que sentada, que parada, que ir y venir. Sí, más parada que sentada, ¿no? De hecho, ella arrancó su programa semanal y volvió a bajarse por los altos dolores que tenía. El canal está esperando que hoy a la tarde Georgina diga si el domingo ella siente que está para ir o no. Porque aparte quieren que Georgina vaya y se despida de La Peña. O sea, por única vez. Única vez, hasta ahora, veremos qué va pasando, pero hasta ahora es única vez, este domingo, que Georgina vaya, se despida. Georgina contesta hoy a la tarde, todavía estaba durmiendo, así que bueno, veremos qué piensa, cómo se siente. Por otro lado, algunos planteos de Leuco que no están gustando. Por ejemplo, este domingo Leuco no va a conducir la previa. La Peña. La Peña, gracias. No va a estar Leuco porque tiene pactado con Luzu un viaje a Cataratas. Entonces, no estará este domingo. Esto a Telefe. Ya había avisado. Ya había avisado exactamente, pero esto a Telefe no le gusta nada menos en este contexto. A tres semanas de que empezaste a conducir un programa. Primero a tres semanas de que empezara a conducir, él cuando empezó dijo, tengo este curro, bien, perfecto, te trabajo, perdón. Sí. Claro, pero ¿se avisó? Está bien, pero aunque avise frente a este contexto, donde está lo de Jessica, donde Georgina no se sabe. Muy manoseado el asunto. ¿Entendés? Bueno, y con respecto a Jessica, fueron contundentes desde Telefe cuando me dicen, estamos buscando nombres. O sea, sumo a la data que decía Marina Calabró, no sé si será para este domingo. Jessica, por otro lado, no sabe nada. Hasta ella, hasta esta hora nadie le comunicó que no va el domingo. Pero en Telefe sí están buscando nombres posibles para reemplazar a Jessica. Qué ingrato el lugar, ¿eh? Al que vayan a reemplazar, digamos. Qué ingrato el que diga, sí, voy yo, no sé, algún conductor del canal. Digamos, es un poco ingrata la situación meterte en un programa que tiene semejantes kilómetros. Y que tiene ya una seguidilla de desgracias. Además, que el programa mide. Sí, que anda bien. El programa mide va a funcionar y lo van a dar un buen. Y bueno, que parece que la idea era grabar este domingo, cuando terminaron, grabar el del próximo domingo para hacer el pase de mando. Con Georgina despidiéndose. Pero Georgina se sentía mal y no pudo ir a grabar. Lo más probable es que Georgina no vaya el domingo. Ella la está pasando mal. Pero cuando te digo mal... Le duele en serio, sí. Es muy mal. Sí, aparte de la red laburante. No, no, la está pasando muy mal. Lo dicen todos sus compañeros. Realmente, o sea, hay oportunidades en las que está al frente del programa. Y realmente no puede ni sostenerse sentada. En cara de dolor todo el tiempo. Claro, que muchas veces hasta tiene que... O sea, presenta como la nota y tiene ya que pasar el juego, obviamente, a todo el equipo que tiene, que es buenísimo. Tal cual contaba Paula. A ver, primero digo, lo de Leuco estaba recontra hablado y chequeado desde el principio. Siempre se supo. Leuco no iba este próximo domingo. Por eso se elegía este domingo para la despedida de Georgina. Bien. Georgina no va a poder estar. Por eso yo planteaba a Jessica la dejan sola. ¿Por qué la dejan sola? Porque a mí lo que me dijeron, por lo menos hasta hace unas horas antes de comenzar el programa, es que Jessica iría este domingo al frente del programa sola. Yo les dije, pero no le van a buscar una compañía. Y te pregunté, no sé, no podrá ir Pelufo o alguien que digamos... Pastor Uti, chico, hasta ahora por la naturaleza. Es un programa de muchas horas muy difícil de hacer solo para cualquiera que tenga años y años y años de oficio. Más allá de que ella lo viene haciendo muy bien y desde hace tiempo. Y se apoyan los cocineros también mucho. Pero siempre lo tenés que hacer acompañada. En principio, hasta el momento, no pudieron encontrar a alguien que reemplace ese lugar que iba a ocupar Georgina, que es muy importante porque además lo iban a utilizar para hacer la despedida de Georgina de la Peña. Respecto a la continuidad de Leuco, me dijeron que sí, que este domingo no estaría porque así estaba programado y que volvería los próximos domingos, las próximas emisiones. Jessica queda sola hasta el momento, hasta ahora, en Socios, sola al frente de Morphy el próximo domingo. Bueno, hoy mierda. Gracias. 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 Gracias.